Estamos entrando Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien Oigan, pues la verdad es que nosotros estamos ya muy emocionados Un poco que andábamos en la carrera, pero ya andamos por acá Y vamos a ver ahora una nueva tendencia Vamos a ver el betún y todo lo que vamos a hacer Que siempre me piden de que el betún es mantequilla, Dani Entonces hoy vamos a hacer el betún es mantequilla Y vamos a realizar un pastel A ver si alguien le atina cómo se llama esta nueva técnica Ay, a ver, lo voy a poner este de fondo Pónganse arriba, es bonito para que sea Así A ver Ustedes díganme, ahí ya nos escuchamos Les digo, chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un pastel ahora en tendencia Que se llama la tendencia coqueto O sea, como un pastel coqueto Como un pastel muy con vintage Muy con moñitos Entonces, yo estoy segura que ya los vieron mucho en redes Ya andan muy fuerte por todos lados Así que el día de hoy Vamos a hacer ese tipo de decoración Y para ese tipo de decoración Nosotros recomendamos más lo que es un betún de mantequilla Para que se note más la decoración ¿Sale? Entonces díganme por ahí Y los que se van conectando De mientras, chicos Perdón Vamos a tener un bizcocho de zanahoria Que está delicioso Y vamos a ir haciendo un selladito de migaja ¿Sale? Que vamos a poner por aquí Nos empezaron a pedir mucho de que dan Y tendencias de San Valentín Este lo veo más chiquillo A ver si de ahí Ya agarra Nosotros dijimos Bueno, vamos a hacer tendencias de San Valentín Nace que por aquí Este frijol 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 Versión Ajá Un saludo Hasta Villahermosa Y sí Acá andamos Acá andan Sophie A Chef Sophie Que se aventó el curso de galletas Delicioso en la semana Y dan éxito total Muchas gracias a todos los asistentes Y a Jenny Que anda Del otro lado También grabando Para TikTok Ok Aquí chicos En lo que se empiezan a juntar Lo que estoy haciendo Es un sellado de migajas Estoy sellando lo que es La parte del medio Y todo Y vamos a poner Los mollitos Los voy a dejar aquí Que Sophie los hizo muy hermosos Vamos a poner aquí Lo que es de mientras Este selladito Lo que se empiezan a juntar Y ya ustedes van a decir Cuando ya estamos listos ¿Saben? Debeca Pastelita Rebeca Dice que se llama Cooket Cooket Sí Ándale Tú sí andas con la tendencia Rebeca Para aquí Calletucas Kenia dice Buenos días chef Ese pastelito va a quedar Bien Hola Ya como andamos El animal de cocina Tendría un corazóncito Ay te queremos Te queremos también Miren voy a hacer selladito De migaja Lo voy a poner hasta El fondo Nada más No importa que Haya migaja Esta parte por eso se llama Sellado de migaja ¿Sale? Pero aquí dice Leti Hola desde Monterrey Hola Leti Není, gracias Mami, saludos Desde Venezuela Ándale Oye pues Venezuela A mí siempre ¿Cómo se manejan en Venezuela? Yo tengo esa curiosidad O sea con la venta de pasteles ¿Verdad? O sea de que Un carro Y todo eso No tengo esa curiosidad Si están vendiendo mucho pastel Le batallan un poquito más Voy a cambiarlo de base Ajá Pero ellos no tienen Como que los productos Vienen en Las papas Vienen como ¿En plástico? O con No No sabía eso Platíquenme A ver Voy a poner base de color Pero estoy indecisa Con la base Sí Sí pues ahí Me escuchan ¿No? Ah sí Ah es que sí Tenía esa duda Miren Es que sabes que Estoy viendo Si esta O esta No sé que esta ¿Verdad? Ajá Porque se me hizo Espérenme Voy a cambiarlo De base Sí Por aquí Pia Chiriza Muchas gracias Por compartir Todas sus experiencias Saludos desde Nicaragua Un saludote hasta Nicaragua Oigan Pues sí Es que tenía la duda Porque pues ya ven que Bueno siempre me comentan Que Venezuela está un poquito Complicada la situación Y todo Y dije Pues como le hacen Con Con la venta de pasteles Espérenme Ahorita que estamos En la preparación Lo voy a pastar Una vez Por aquí Cristian Cristian Basal Cristian Un saludote Por acá Animas Dice Hola Estoy de Guatemala Bendiciones Ay un saludote Está Guatemala El hermoso Guatemala Por aquí Sam Pregunta Yo tengo una duda El betún de mantequillo Se puede hacer Para un pastel De tres leches Dígate Sam Que yo Tal cual Nunca lo he recomendado Tanto Prefiero Un betún Que esté más Este Más airoso Como una crema Pero Igual Cada quien En gusto Se rompe En género Yo nunca digo Que no se puede Si lo pueden hacer Por aquí Jesses Kate No sé Cómo se ponen Su día Y me dicen Dice Hola Venezuela Aquí realizamos Desde cero Son muy rentables Los postres Contenidos Ay que bueno Que me dicen eso Porque a veces Escuchamos mucho Que nos saludan Desde Venezuela Y siempre digo Ay se la verán Difícil Como le hacen Pero que gusto Saber que La gente Es que yo siempre digo Que un festejo Siempre se va a requerir Entonces como que Siempre va a haber A quien festejar Y siempre En México Hay algo que se dice No tendrán para Para pagar la Que a veces Que los otros gastos Pero para la fiesta Si hay Entonces bien por los pasteleros Ay un saludote Y quiéreme también No mami Venezuela Consiguiendo Todos los productos Y de calidad Muy bien No me da mucho gusto La verdad Digo Es más un abrazote Pero si tenía Esa preocupación O sea De saber Cómo Cómo se manejaban H&M Dice Que Venezuela Es increíble En el postre Ay no Ya hasta nos antojaron Irnos para allá Y en el sobedrío Dice saludos A lo mejor Que Dani Feliciendo Un saludote Isabel Oigan lo que estoy haciendo Es un sellado De migaja Entonces primero que nada Vamos a sellar Nuestro pastel Con un poquito De buttercream Así Para que llegue Hasta el borde A mí me gusta Que quede así Así hasta el borde Y aunque Me tarde un poquito más Pero con los de mantequilla Ese es el detallito ¿Sí? O sea Para que sean bonitos Este es un betún de mantequilla Que ya lo vamos a hacer Vayan tomando Lápiz Y papel Este O pluma y papel Lo que tengan a la mano Porque Vamos a empezarles a decir Ya la receta De nuestro Betún de mantequilla Ese es un betún de mantequilla Muy básico ¿Sí? Por aquí pregunta Yo aquí te dice H&M Que te conocí En el programa Ay H&M Un saludote Victoria manda saludos Desde Perú Y Miriam Desde Aguascalientes Un saludote Hasta Perú Y Aguascalientes Oigan sí Fíjense que qué gusto Me ha dado tan Encontrarme a Mucha gente aquí En Torreón inclusive Que me dicen Que estuvieron Viendo la serie Y yo dije Ay qué emoción Gracias Miren ya ahí está Yo lo que Yo primero que nada Lo que me fijo mucho Es que el borde Que el borde Sí quede Selladito A veces por eso Como que Nos rehusamos un poquito Más en hacer Los pasteles de mantequilla En los live chicos Porque Porque es más Como lapsos Más tiempos Entonces como que A veces decimos Ajá Nos vamos rápido Con la crema Yo creo que Ya estaríamos Terminando de alisar Mira por aquí Pregunta Elizabeth Que si tienes clases En línea Sí Elizabeth Estamos en Secuk Búscanos como Secuk MX Ahorita te paso el contacto De hecho te voy a subir Un videito Y para que Nos tengan Con contacto Y todo Y vean Las creaciones De un grupo Que estuvo De Wilton En la semana Y los de en línea También se superlucieron Entonces estuvieron Bien 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 Bonitos Por aquí dice Fer Que se siente ser Además de la mejor Che La más hermosa Ay Fer Es que me quieren mucho Fer Muchas gracias Pero no Todas las que nos están viendo Y todas las que nos están viendo Todos son guapos y guapas Y bonitos y bonitas ¿Cómo que no? También aquí les dice Saludos De Irapuato Te admiro mucho Che Ay les doy un saludote Y gracias De verdad Muchas muchas gracias Clau Meléndez dice Saludos Dani Me caes muy bien Él es la mejor Gracias Clau Que bueno que les caigo bien Porque imagínense Estar escuchando a alguien Una hora ahí Nomás por la técnica Pues no Entonces Vamos a ver Aquí Le estoy preguntando Mucha gente La receta Ok Entonces ya estamos listos ¿Verdad? Yo también ya Casi estoy lista Ya nada más Estábamos esperando Que se nos juntara el público Y de mentras Aproveché Para hacer un sellado De migajas Por acá Fambi Dice hola chef Gusto en verlas Saludos a los de la grabación Saludos 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 A ver otra vez Mándale un saludo Saludos a Fambi Saludos a Fambi De los chicos de la grabación Las manitas Bueno 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 La virgenidad No Es así Es mani Le puede hacer así Porque se le va Le puede picar bien el celular Sí Ahorita estaba Sí Verdad Que no daba La mano no daba Elena Manda saludos De Guadalajara Jalisco Y Yudi Dice Salúdame Por favor Yudi Te mando muchos saludos Sucarados Oigan pues aquí ya Voy a hacer el bordecito Les digo Ajá Vamos a retirar El excedente De la parte de arriba Y si se fijan Ya tenemos listo Nuestro sellado De migaja A refrigerar Ah bueno Voy a decir Ajá Y nos lo vamos a llevar A refrigerar Unos 20 minutitos Mira por aquí Pregunta Denise ¿Cómo le quitas el sabor Al pastel de cajita? Ah Voy a empezar a hacer Ahí una saga De videos De pasteles de cajita Pero ya les he puesto Uno De hecho tengo Uno de chocolate Que hay que poner Mitad mantequilla Mitad aceite Este Transformar un poco La receta ¿Sale? Pero Está difícil que te adivinen Que es de cajita Para ser sinceros Por aquí Jessica Dice Hola buen día ¿Cuál recomiendas más? ¿El betún de mantequilla O de chantilly? Saludos Híjole No Lo que siempre les digo Es que en gusto Se rompen géneros Y luego están los que hacen De betún De tipo de merengue De italiano O de merengue suizo Y pues no Tienes otra Otra saga ¿No? Hay gente que no le gusta Por ejemplo mucho El merengue italiano O merengue suizo Porque a veces no sabe No sabe mucho Por aquí Anaísa Dice Pregunta Perdón ¿Cursos presenciales tienes? Anaísa Sí vamos a tener Para que estén presentes Aquí en CECUC Estamos en Torreón Coahuila Anaísa Eso sí No sé si eres de Torreón O de dónde eres Aquí Priscila Dice Saludos desde Minnesota Porque me encantan tus videos Y cómo escribes Ay un saludo Tenemos muchos saludos En los Estados Unidos Nos da mucho gusto Los que tenemos De CECUC Y gracias Gracias que nos vean Desde allá Cruz Reyes dice ¿Qué se puede a mí Estoparme en un lad tuyo Desde Guatemala? Un saludo Hasta Guatemala Rudy Bienvenida Ya te tocaba Ya nos la vamos a llevar A refrigerar Victoria pregunta ¿Qué crema hay? Porque recién se comió Victoria es Buttercream Betón de mantequilla americano ¿Sale? Entonces este Nos lo vamos a llevar Al refrigerador ¿Sale? Unos 20 minutitos Miren Se fijan Me gusta que llegue Nos la vamos a llevar Al refrigerador Unos 20 minutitos Pero me gusta que llegue Hasta el borde abajo Hasta el borde arriba Ya estamos listos Vamos a llevárnoslo Por aquí Pan dice ¿Puedes mandarle un saludo A Cruz Ochoa? Es mi pan Cruz Te mando un saludote Muchos saludos Sucarados Cruz Ochoa A ver Déjenme pongo este aquí Clau Meléndez ¿Quién? Clau Meléndez Clau Te mando un saludote Ahí estoy Ahí Están precios Por la info De los Diplomados Ah Déjenme Ahorita la pido Esperen Como se pide Joana Dejo Un poco de los cursos Y mi morenita Dice Yo vivo en California Y me estoy en una clase Ay morenita Sí Esperemos pronto Estar saliendo Oigan Pues la mantequilla La verdad es que la meto al micro Y luego se enfría La meto Porque pues está así Ahorita está fresco Entonces vamos a llevárnosla Un ratito acá de nuevo Y les voy a ir dictando la receta Díganme si ya están listos Para tomar receta Les dije que por ahí Se prepararon Con lápiz y papel Entonces Ya rápido Oigan Ahorita me siento como tan mal Porque Es que me vine un poco Empalmada Pero digo yo Ay hoy está haciendo calor ¿No? Como que ¡Ah! No Bueno un poquito Pero está bien Ahí va Por aquí Juanita que me les dice Emprendí un negocio En pandemia Y tú me inspiraste A practicar la repostería Saludos de olvidado Ay muchísimas gracias Y qué bueno saber que En pandemia fue para muchos Un par de aguas Para arrancar Y hacer el negocio Ya se me andaba olvidando También aquí Hacer el negocio En grande ¿Eh? Espérame Espérame Les voy a dar del celular Lo que Entonces Muchas gracias A todos los que se inspiraron Y que empezaron Les mando muchos Muchos saludos Y por acá Ya estamos también En Facebook Entonces díganme Si ya están listos Con lápiz y papel Para arrancar La receta Y este Pues irse las dictando ¿Sale? Vamos a hacer como Yo ya tengo Tenía a Sofía una preparada Yo voy a hacer una nueva Entonces va a ser En aproximado Como una receta y media Entonces para que la tengan Bien mentalizada Y mi recomendación Es que siempre hagan El sellado de migaja Porque al hacer El sellado de migaja Te ahorra Más betón O sea como que no parece Pero la verdad Si Porque eso ayuda A que alices Y decores más rápido Así que Por ahí Háganme caso Con ese Con ese punto Extra ¿Sale? Entonces déjenme Voy a agarrar Si puedes afinar Va Voy a agarrar Rápido el colorante Porque tenemos Rosita ¿Verdad? Un rosita Ya tengo rosa Brillante ¿Sale? Ahí estamos Ahora si Les voy a dictar La receta chicos ¿Ya estamos listos? De Perú Y Piedras Negras Ah ya Perú y Piedras Negras Muchos saludos Sucarados Están por allá Y chéquense chicos Ya que estamos Vamos a necesitar Lo que son ¿Si? Ahí va Va Está bien rápido 100 gramos De margarina Y como está haciendo frío La vamos a poner Bien suavizadita ¿Para qué dice María Hernández Vamos a ver tus videos Cada que tengo una duda De algo del reposterio Checo mucho tus videos Ay gracias Qué gusto saber Oigan que sí Les funcionen Porque la verdad Es que van situados Para eso Para sacar El máximo provecho Ahí va Lo que dice Gabriela Yo con tus recetas Le haré la mesa de postres A mi hija en sus kilos Ay Va a quedar deliciosa Va a quedar deliciosa Ah ya sé Ahora sí va este Ahí vamos 100 gramos De mantequilla Y que también Esté súper suavizadita Lo de súper suavizado Nada más aplica En cuestión de invierno Porque en verano no En verano no En verano es Para nosotros diferente Pero es que nuestro clima Aquí es muy seco Entonces Yo siempre les digo Que nuestro frío Se siente en los huevos O sea Ya no sé Si te vi en mi explicación Pero Ay ya me oleó Yo le pregunto Chef ¿Qué cobertura recomiendo Para un pastel Que estaría en una piscina En una caliente Que O sea Betún sería más bien ¿No? Puedes poner Tengo Ahí en el canal de YouTube Este Checa Mis betunes Que son súper resistentes Al calor Tengo Uno puede ser A pura base de margarina Inclusive puedes combinar Manteca vegetal Con mantequilla O Este Lo que viene siendo También El betún De merengue Te aguanta muchísimo ¿Ajá? ¿Acremamos? Muy bien Cucina con todo Oigan Voy a calentar Un poquito de agua Aquí también En lo que estamos Ahí vamos Porque quiero Que esté bien Suavizadito Bueno Había la pregunta Yo me confundo ¿Cuál es la margarina? Y ¿Cuál es la margarina? 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 Y por acá La diferencia Entre margarina y mantequilla La margarina Es de base vegetal Quiere decir Que se ha sacado De las semillas Por ejemplo Del girasol Entonces las muelen Les pasan un proceso Que luego de ahí Sacan lo que viene siendo Esa grasa vegetal Y generalmente Pues es primero aceite Y luego la ponen en frío Y es cuando se hace la margarina Y la mantequilla Es de grasa animal Esa viene del suero De la leche Entonces esa hay que Este Pues ahora sí que De la vaquita La ordeña Ya la tratan Sacan la grasa Los sueros Y ya de ahí Producen lo que es la mantequilla Entonces esa es la diferencia De esas dos Entonces por eso La mantequilla siempre es más Más suave Es este Menos firme Se derrite más rápido Y por eso es que nosotros La combinamos con la margarina Para que pueda darnos Más resistencia En nuestras recetas Y nuestras coberturas De nuestros pasteles Lo vamos a poner aquí Por acá me voy a darle Unos comentarios No se puede usar Bés con una mantequilla Pero Yo he hecho la prueba Y se me muestran Y se me muestran Y se me muestran Sí Este Pues es que Lo que pasa es que Es líquido Con grasa Firme ¿No? Pero sí tengo alumnos Que sí lo usan Lo que pasa es que Puedes utilizar Un Una Mantequilla Un betún muy suavizado Y se puede Pero por la verdad Yo digo que No es tampoco Del todo recomendable Pero bueno En gusto se rompen géneros Inclusive pueden hacer La combinación De una crema pastelera Con betún de mantequilla Y así también Se pueden betunar Un pastel Luego hacemos Ese betún ¿Sí? Vamos a tener Vamos a agregar Aquí ¿Cuatrocientos cincuenta ¿Cuánto pusiste Sofío? 500 500 Sofí se fue El hijo de una vez Vamos a poner A todo nuestro nivel Viene cremada ya nuestra grasa Vamos a poner 500 gramos De azúcar Glass Que vamos a ir poniendo Poco a poco Por aquí Kaylee Dice Que bella Te empecé a seguir Porque te vienen Una serie de Netflix De pastelera Ay gracias Kaylee Oigan Que me da gusto Que la sigan viendo Ya luego La voy a promocionar Bien Por aquí Kaylee Dice En lo personal A mis clientes No les gusta La crema de mantequilla Prefieren Echar Ajá Es que digo Que depende mucho Tienen que ver ¿Qué? Ok Vamos a poner Primero aquí también Para que se integre rápido Déjenme pongo La mitad de azúcar Espera Me pongo un poquito más Por acá Lenio Barrios Dice Hola madre Necesito una respuesta ¿Cómo hago para rellenar Una torta de chocolate Por favor? Y aquí en Venezuela Se tienen muchas tortas Ay que bueno Saludos De esa Venezuela Yo creo que la torta de chocolate Yo recomiendo mucho Que con el mismo ganache O puedes hacer una ganache Y mitad también Con dulce de leche Y queda delicioso Entonces eso te lo súper recomiendo Ok Ahora sí Y aquí mismo Vamos a poner Una cucharada De agua caliente Vamos a batir Pongo agua caliente Chicos Porque el agua caliente Ahorita en temporada De invierno Ayuda a que se suavice Más el betún ¿Sale? Si estoy en verano La omiten en verano Pero yo ahorita Les digo Clima pues fresco Pero sobre todo Con nosotros Todo está frío Nosotros No es que haga frío Porque nosotros Tenemos solamente Si sales Con el sol Se siente el calor Pero adentro Las cocinas Y todo Se siente como bien Bien frío De hecho Miren Luego se hace dura El betún Lo voy a batir Un poquito más fuerte Pero acá No, pero ese no lo voy a probar A ese se las debo No lo vamos a rebanar Por primera vez Les voy a decir Porque Le decía Sofi Que me voy a Voy a una sesión De fotos El miércoles Entonces Va a ser para fotos De mi cumpleaños Entonces Por ahí Lo van a dar Ahí lo voy a partir Pero va a estar bien rico Porque es de canabra Por aquí Es que son socas Y se les va a dar Una costurilla De todos Porque no son De quesotrema Y de quesotrema Ay, sí El quesotrema Es bien rico Nada más que el quesotrema Nosotros sí le teníamos Su respeto Porque Les digo Que aquí Cuando hace calor El quesotrema Se derrite Bien Entonces Si nos pasa eso ¿Hay disparceles Y más El azúcar No debe estar Alrás de la casa? ¿No debe estar Alrás de qué? Alrás de la casa Ah, no, no, no Porque ahorita Tenemos pesada Son 500 gramos No agregue Como que en tazas Entonces son 500 gramos De azúcar Ya pesada Nada más Lo estoy usando Como para que me apoye En sacar el azúcar glas Del bowl Ok, nada Le di velocidad alta En este punto chicos Todavía no agrego Toda mi azúcar glas Lo hago para deshacer Bien el grumo De la grasa La mantequilla Y la margarina ¿Sí? Generalmente Le doy mucha batida A mis grasas Antes de agregar el azúcar Ahorita no lo hice Porque este bowl Está más grande De lo normal Entonces como que No lo alcanza A agarrar bien ¿Sí? Entonces por eso Por eso lo hago así Pero de preferencia Ustedes en su bowl Acremen por mucho tiempo Lo que es la grasa La mantequilla Y la margarina Ay, gracias Te mando un abrazote Te pregunto ¿Qué relleno puedo utilizar Para una corte de tres días? Este, rellenos No, pues casi siempre Es crema con fruta ¿No? Porque pues se antoja Mucho la fruta Con las tres leches O puedes hacer un culis También alguna Tipo mermelada De alguna fruta Pues depende De verdad Pueden ser duranos Frutos rojos Hasta dulce de leche También Dulce de leche Para todos los dais Dulce de leche ¿Ok? Bueno, voy a quitar la taza Para que no se me confunda Vamos a poner La otra parte De nuestra azúcar glas Y ahora sí Voy a poner Más agua caliente ¿Sale? Carmen pregunta Si ya está encendido Sí, Carmen Estamos como Seqmx Hoy te les paso Los teléfonos ¿Sale? Junto con Dos cucharadas De agua caliente Aquí vamos a poner Un poquito más De agua caliente ¿Sale? Ahí está Segunda cucharada Y batimos Ah, perdón Y batimos Nuevamente Ay, la esencia De verdad Se me andaba pasando Por aquí te pregunto Si te marqué La esencia Le voy a decir Lo de la esencia Y la esencia Que se me andaba pasando Le agregan Un chorrito Ahí está Voy a agregar De una vez Están aquí Y vamos a agregar De una vez El colorante Y vamos a agregar De una vez El colorante Yo voy a poner Un poquito De rosa brillante Pero poquito Porque lo quiero Un color Rosita Ay, no quiero Que caiga Pero quería Que se absorbe Híjole Ya, pues Cómo quede Que caiga No, porque es Agua caliente Tiene que ser Agua caliente ¿Sale? Con Buttercream Marta Va a ser Buttercream Americano Ya voy a poner Ahora Este que me sobró Bueno Así pregunta Kao Nash Y con este Retú ¿Se pueden hacer Flores con las Duyas rusas? Sí, súper bien Este queda Perfecto Para las Duyas rusas Y si no Y si no Dicen La mejor Y Ruth Ay, gracias Judith Dayana Saludame Por favor Lupita Judith Dayana Judith Dayana Muchos saludos Sucarados Y gracias Chicos Gracias a los que Escriben Que somos los mejores Miren la verdad Yo siempre he dicho Que pues mejor A lo mejor No, o sea Más bien Siento que Este Le echamos ganas Le echamos ganas Para irles llevando Las tendencias Y todo Pero pues créanme Que siempre hay gente Muy buena Y les aseguro Muchos de los que Me están viendo Hacen unas cosas Hermosas Luego nos pasa Verdad Sofi Que tenemos Algunos en Secu Que también Hacen cosas Padresísimas Ay María Como Es que saben Que les voy a decir Que me pasó Mucho que acabamos De subir de la cobertura De glaseado De donitas Y muchos decían No, no queda Y este Y sale mal Y sale transparente Y así yo A ver Primero Hay que seguir bien Las instrucciones Y pasar bien Los ingredientes Y segundo La calidad De la azúcar Yo pienso Por ahí Que la calidad De azúcar glase Tiene mucho Mucho O sea No pienso Estoy segura Tiene mucho que ver Porque pasa Que a veces Consigimos azúcar glase Que trae mucha cantidad De maicena Y chéquense Que sea azúcar glase 100% pura de caña Porque cuando trae maicena Exceso de maicena Es cuando nos cambia Toda nuestra receta Entonces Siento que por ahí va Prueba con otra azúcar glase Dale la oportunidad Prueba con otra Miren Vamos a Por aquí Mimi dice Que si con ese retorno Se puede decorar A tres días Este No No Es que era el tema Que tocábamos Para tres leches Mejor cremas Busquen por ahí Mis recetas De pasteles De tres leches En youtube Y les van a super gustar Oigan Bueno Antes de mezclarlo Les quiero decir Que ya está el betún Nada más para Para darle El final En el video Y ya quedó listo Nuestro betún Está perfecto Vean que bonito Y ahora si Ya estamos listos Para decorar Si quieres ver Cómo vamos a decorar Pastel Comenta aquí abajo Si Y acabamos Un video De tiktok Chicas Entonces Dime que A quien le habla Si como que Lo Donde tan Mira por aquí Andis pregunta Dani Tiene recetas De pan de vainilla Desde el youtube Tenemos recetas Si 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 Busca ahí Pastel de vainilla Decorando En el buscador Ponle pastel de vainilla Decorando pasteles Y te va a salir Oigan Voy a agregar El betún Que ya teníamos listo Chéquense Porque la consistencia De este Me quedó Pues suavecita Y ahorita voy a ver Pero miren Ya con el clima Se está haciendo firme Ahorita voy a ver Agregándole el otro Si le agrego más agua Porque yo creo que Si le vamos a agregar Más agua Paola Andrea Manda saludos Desde Colombia Y Ascena Jacob Desde Ecuador Ah Un saludote Hasta Colombia Y Ecuador Oigan Nos andamos yendo Muy internacional Muchachos Si de verdad Que si Ya vamos a hacer Nuestra gira Para la pregunta De que tamaño Este molde El pastel Es de Dieciséis centímetros Aquí somos bien así De dieciséis centímetros Bien O sea No cambiamos la medida No cambiamos la medida Jesús Moya dice Si sale y lo hacía No hay una Ay gracias Jesús Te mandamos así Sí Es que les digo Que es eso Es la calidad Del ingrediente Y a veces Digo no los culpo Es que cuando es la primera vez Que lo hacemos O tenemos azúcar glas Que conseguimos en los super Y pues pensamos Que es buena El azúcar glas No chicos Cuando ustedes Se quieren ir Al nivel profesional De verdad No compren azúcar glas De los super Váyanse a las tiendas De materias primas Para repostería Sale Mira por aquí Mari pregunta ¿Cómo puedo hacer Mi chantilly negro? Yo no trabajo con Justo Mari Tengo un video en YouTube Ponlete en el buscador Chantilly ¿Cómo hacer chantilly De colores oscuros? Y te vamos a salir ahí Tengo Cómo hacer el rojo El negro Y todo Ahí les paso Un super tip Mira por aquí Preguntan Bueno Su nombre de usuario Es VVSD Porque cuando aliso Mi pastel Queda poroso Nunca queda liso Yo soy buena creencia Los dos desde Claro Ah Ahorita va a pasar tips Ahorita va a pasar tips Hay que usar agua caliente Sale Para los toques finales Por acá Andi mando saludos Desde Villahermosa Tabasco Y desde Tijuana Y alguien Desde Cozumel Ay un saludote Chicos Villahermosa Tabasco Cozumel Cozumel Quisiéramos estar allá Porque ahorita Está haciendo aquí Frillito Para ti Carla Te acabo de enviar Otro corazóncito Carla Muchas gracias También te queremos Mucho mucho Ahí está Aquí usa la droga Y las recetas De ellas Siempre están Que hay que seguir Y es bien Lo que tú lo has comprado Exactamente Yo creo La verdad Es que se escucha Así como de que Ay Pero la verdad Oye Como ves Un poquito más rusita O así Estas están muy así O le ponemos Un poquitito más Por la diamantina Ahí va Un poquito más Y Déjenme checar Cómo está la consistencia Es que la ponen Un poquito más De agua caliente También Mira Por aquí Mumu Dí pregunta ¿Cómo haces Para que tu crema De parapatil Quede más Para que no se vea Un poquito Este Pues se le pueden poner Por ejemplo Cosas como Polvo de merengue Este También puedes agregar Crema para Lo que es como Para café Le puedes agregar Por cada dos tazas Si es polvo de merengue Le agregan Por cada dos tazas Una cucharada Si es crema De la Sustituto de crema Para café Por cada dos tazas De crema Le pueden poner Un cuartito de taza Y con eso Va a quedar Súper firme También O tengo en youtube Uno de cómo hacer La crema firme Que le ponen Grenetina Y también queda muy bien Entonces hay opciones Hay opciones Y ahí Dale Y Dan Dice Yo la conozco Desde hace muchísimo Y quiero que sepa Que sus videos Me ayudan mucho Ay Dan Muchas gracias Ahora le estamos Oigan es que hace muchos años Empecé Pero luego yo no subía videos Pero ahora ya estamos Muy constantes También Betty Hace una pregunta Hice un día Una rosca Pero no se Coció por dentro Y por fuera Se tocó Hay que checar El horno Hay que checar El horno Y ahorita en invierno Pueden precalentar A Más Intensidad Voy a agregar El colorante Inclusive aquí Para que Se accione más Porque este es un truquito En el agua caliente Agrega en su Colorante Ayúda rosa Está rosa Mira por aquí Preguntan ¿Cuál es tu página De youtube? Nos encuentran Como decorando Pasteles ¿Sale? Así en youtube Así nos ponen Voy a poner ahora Así Un poquito más Chicos Por aquí Erick Pregunta Que si el colorante Que has echado Es el licuagel El licuagel Por acá Me dice Es la pregunta ¿De qué es un relleno? Ah Este es Buttercream Buttercream Estilo americano Y Anaí Si se saluda Quiero aprender Ándale Anaí Sí Oigan Ahorita les paso El Que viene siendo Nuestro Teléfono De acá Ay Si nos falta ¿Verdad? No ¿Quieres que le haga Y así quedó El betún ¿Verdad? Es cierto Ajá Y así quedó listo Nuestro betún Y ya estamos listos Para decorar Vinos Si quieres ver la decoración Aquí abajo Ya Ahí estoy Ahí oigan Creo que hasta lo repetí Igual Ahí estamos Por acá Edith Aguilar Dice una consulta ¿Qué recomiendes Para poder confundar? ¿Poner Base de Buttercream O ganache? No Ganache De hecho En un canal de YouTube Tengo ahí Todos Todos los tips Ve a verlo Porque te va a servir Un chorro Y tengo la ganache Que deben de usar Y todo Para que no batallen Decorando pasteles En YouTube Decorando Pongan Ajá Decorando pasteles Y este Ahí van a encontrar uno De hecho lo tengo como Como cubrir pasteles Perfectos en fondant Si mal no recuerdo Algo así Saludos congelados Ay Saludos congelados Está haciendo mucho frío Ahí está ¿Qué? Natural Dice Yo hago las letras Con azúcar glass Pero cuando meto El pastel al refri Se desarman Las letras Oigan Sí eh Sí he visto Esos tutoriales Digo No es por ser mala onda Ay Pero Esos tutoriales Se me hace raro Cuando los vi Porque yo también dije Ay Es que te voy a decir algo Sí se puede Cuando es sobre Buttercream Pero el azúcar glass Hay que tener cuidado Con la calidad Porque si no es buena Se deshace Este O te puede pasar Que lo hiciste sobre chantilly Y si lo hiciste sobre chantilly No funciona Ese tutorial Ese tutorial Nada más es para Pasteles sobre betún Americano O sea O sea Yo creo que siempre Yo creo que siempre Que hagamos los tutoriales Hay que especificar Verdad Yo también Ya voy a especificar Más Mira por aquí Cindy pregunta Chef ¿Cómo se venden Los pasteles Por kilo? Por kilo Fíjense que yo No manejo mucho El pastel por kilo Te estoy bien sincera Pero pues generalmente Por kilo Es para 10 personas Al menos Aquí lo que me dijo Un panadero Pero a mí se me hace Que por cada kilo Yo lo vería Como para unas 15 Porque yo sí Cuando he pesado el kilo Se me hace como Una buena Una buena ración Pregunta a Ali Que si también sirve Para cupcakes Este Sí también Para cupcakes Duyas rusas Todo Todo Por aquí Cherry Pérez Pregunta ¿Qué tipo de margarina Y mantequilla Usa? Este Mantequilla Pueden utilizar La de la abuelita La de la gloria Este Y margarina Pues ¿Cuál margarina Estará buena En el mercado? Una margarina Que sea Que consigan En tiendas De materias primas No margarinas Que sean De los super Porque las de los super Tampoco nos van a funcionar Eso también es un Detalle importante Lizabeth Pregunta ¿Es una mantequilla Con sal? Todo lo utilizo Sin sal Y le puedes agregar Una pizquita de sal Ya a tu betún ¿Sale? Ahí estamos Y ahora sí Ya nos vamos a ir A embetunar Rosy pregunta Si vas a ir A la expo de marzo A la ciudad De marzo No, no Rosy No voy a ir En marzo La verdad es que Andamos un poquito Saturados aquí Con trabajo Y todo Entonces Estoy viendo Si a la de Mexipán Exopán Pero dependiendo Como andemos Les aviso Les aviso No me gusta Decirles Con tanto Tiempo Anticipación Porque todavía Falta De preferencia Natalia Si tienes chance La verdad es que Si ayuda mucho Ayuda mucho Utilizar tus Pásteres Congelados Ahora Se descongelan Bien rápido No creen que Se batalla mucho Si no Ahí estamos Paola Andrea pregunta Si siempre se ve Con la mantequilla O si se puede Con margarina No Es mitad mantequilla Y mitad margarina Sale Alguien dice Hola Me pondría ¿Algún consejos Si estoy diciendo Esto Este Consejos Siempre Ten paciencia Y acuérdate Que todo Es práctica Práctica Y mucha práctica O sea no hay más Entonces no se desesperen Pasa que a veces Hacemos el pastel La receta la primera vez Y ay no sale O algo No No nos sale Porque a veces Es la primera vez Que lo estamos haciendo Pero seguro que Ya analizas un poquito Más todo Y dices Ah ya Le cambio esto Hago lo otro Entonces Eso tiene mucho que ver Para ti Lauri pregunta A la crema para batir ¿Qué le puedo poner Para que no se haga dura En el momento De que Este La crema para que no se haga dura No la dejes batiendo Tanto tiempo Yo creo que a batirla menos E irla hidratando con agua De hecho La señora Pregunta ¿Cuántas tazas de azúcar Utilizaste? Porque en alguien De los huevos Ajá Vendrían siendo como Unas tres tazas Y media de azúcar Desde Torreón Coahuila Estamos al norte De México Porque mucha gente Este A lo mejor Torreón No ubica Pero estamos En el norte De México Lola dice Hola Chacuila ¿Se puede margarina Y manteca ¿Y qué tal? Sí ¿Se puede? Sí Sí se puede De hecho Ayuda Bastante En los betunes Entonces sí se puede ¿Sale? Vamos a poner acá Primero la En la intro Ah sí Pero En la intro Te lo pongo Aquí Ok Te enseño A hacer el betún Perfecto De manteca Espera Espérame Chicos Ahí voy Con el tiktok Te enseño A hacer el betún Perfecto De mantequilla Con consistencia Bien suavecita Ahorita que estamos En temporada de frío Vamos a hacer Ahí vamos Con la parte De arriba Nada Y vamos a poner También un poquito En la parte de arriba Y la duya Que estoy utilizando Es la duya 7, 8, 9 Vamos a poner Otro tanto acá Y ando echando Unos Unos punes Por ahí Wanda Rodríguez Pregunta ¿Cuándo Puntes? El 27 de enero Wanda 27 y cumplo 37 Ahí estamos Ahí va con este Ahí vamos Empezamos alisando La parte de arriba Sí Wanda ¿Cómo ves? Alisamos 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 Y vamos girando La base Hasta yo digo ¿Para qué ¿Para qué te vas a tomar? ¿Cuándo un seco Un canicero? Ay Tamara Ya sé Lo usa Que la broma Del día Los inocentes Y después Me sentí mal Olga Rodríguez Dice Voy llegando Es una mantequilla Y es para Decorar cualquier Pártel Salud Sí 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 Exactamente Para Bueno Estábamos diciendo Que los tres leches No es muy recomendable Pero si gustan Pues lo usan ¿Verdad? Ahí va Vamos a alisar Los laterales Alisamos los laterales Con nuestra Super raspa Miren Y como ya está alisado En la parte de abajo Es mucho más fácil Ir Alisando Los laterales Entonces primero Siempre Siempre El sellado De migaja Por aquí Cris pregunta ¿Puedo hacerlo Con un tipo De mantequilla Que dice Que es una Aceite vegetal Con mantequilla Mantequilla Aceite vegetal No es mantequilla Ajá Vendría siendo Margarina Por acá Celica Dice Desde León Guanajuato Y exalumna De tres diplomadas En niños Muchas gracias Gracias Me da mucho gusto Que los alumnos Sean los que Estén conectados Seguen primero que nada Y que nos recomienden Gracias De verdad Les mandamos Un abrazote Y qué gusto saber Que Que sigan por aquí Con nosotros Por aquí Denys dice Mi hijo Compro también El 27 10 años Ay Le llevo unos cuantos Pero Un saludote Para Denys Ay Que la pase Bonita en su cumple Olga Rodríguez Dice Chef Cuando viene Chihuahua Saludos A sus esposos Olga Fíjate que me habían Invitado Fue que el año Pasado Pero no se nos Acoplaban Las fechas Y a una escuela Si mal no recuerdo Pero Híjole Luego les avisamos Y volvemos a ir Por aquí Cintia pregunta Chef ¿Cuál es la diferencia Entre un pan Con mantequilla O aceite? La diferencia Bueno La miga La miga Y la consistencia Cuando lo hacen Con aceite Queda más suave La miga Un poquito Más abierta Y con mantequilla Queda más Compacta Miren chicos Esta es la parte Que me decían De que las burbujitas Y todo El sellado De migaja Que yo sé Que muchas veces Da flojera Ayuda A evitar Burbujas En nuestro pastel Sí Porque como ya Está fría La primera base Va haciendo La consistencia De nuestra Siguiente Pasada De betún Por así decirlo Y entonces Ayuda a que Se compacte El betún Y evitar Que se empiece A derretir Si no hago esto Y me voy directo Al embetunado Es cuando tengo Problemas Y tengo muchas Burbujas Entonces Hay que Estar al tanto Le estoy retirando Un poquito De betún Porque tengo Ya la primera base Y quiero tener Lo máximo Para mis Nubias Para que Papá Te les manda Pregunta Si tienes Servicio A domicilio Para comprar Mercancía O algún Número Que puedas proporcionar Este Anda El número No me Es el de Provedura De Proveura Gastronómica No me lo sé Pero entra A las redes De Proveura Gastronómica Y pídelo Pídelo Por ahí Porque no te Quiero echar Así mentiras No me lo sé De memoria Luzar Dice Gracias Yo estaba Buscando Una receta Porque para Mi cumpleaños Estoy indecisa En si hacer Ticket O uno Minimalista No Vete con La tendencia En el mercado Minimalista Lo haces Entre los pasteles Y todo Yo estaba Igual que tú Pero dije No lo vamos a hacer Me la preguntó Lucía Si en Proveura Gastronómica Lucía Ahí está Ok Ya que casi está Vamos a atomizar Un poquito Y esto lo pueden hacer Con agua tibia De preferencia Yo no tengo agua tibia Pero ustedes Háganlo con agua tibia Más para una pasadita Sí se ve casualizando ¿Verdad? Sí Ok Y eviten el exceso de agua Porque el exceso de agua También genera burbuja Por aquí pregunta Escribano Hola ¿Crees que los panes Se encuatan? Se encuatan Que no sé Que se encuatan Escribano Ah Que se encogen Ah Mira Sofí Sofí traductora Que nos diga que sí Sí ¿Y de dónde es? Para saber ¿Dónde es la palabra? Por aquí Vane Que te envió Un corazoncito Que quiere Y se pregunta ¿Algún chef Algún día La vería en aguas calientes? Vane Muchas gracias Y en aguas calientes Ay Esperemos Próximamente Pero es que les digo Que cuando sean fechas Desaviso Yo por mí Con mil ganas de viajar Pero miren Ni hemos podido Porque andamos organizando Todo lo de secu Y así No me gusta Prometer en falso Mira Aquí Daniela Pregunta ¿Cómo trabajan los pasteles? ¿Por porción? ¿Por kilo? ¿O pesados? No Nosotros por porciones Juan y sí Miga dice Con eso ¿Puedo decorar Los pasteles de mensaje Secretos? Sí También De hecho Vamos a hacerles uno Para YouTube Para que estén al pendiente Miren Creo que Ahí está bien Ya es que luego Me empiezo Como a obsesionar Un poquito Por aquí Per pregunta ¿Qué duya Recomiendo Para alguien Que va empezando? La duya Número 32 Yo siento que Para mí Es de las Mis preferidas La duya 1M Y ya con esas dos Fue practicando Marlene Marlene Valencia Vicio Muy buenos días Gracias por compartir Tus conocimientos Muchas Revisiones Gracias Marlene Te mando Un saludote Por aquí Claudia Dice Saludos Dani Voy a hacer Tus brownies Para emprender Serviciales Ay Mucha suerte Y estén pendientes Porque Sophie Va a tener un curso Próximamente De hecho De brownies O bronquies ¿Cómo dice Que le pusiste En Instagram Bronquies ¿Verdad? Es que son galletas Con bronquies Galletas con brownies Ah Bien La verdad Sí No hombre Los de galletas No hombre Estaban Deliciosísimos Ahí está Ya lo voy a dejar Ahí chicos Porque Miren El troque Entre más me obsesiona Más le Más le voy deshaciendo Entonces no olviden Ya no vamos a hacer Sí Generalmente Vean Aquí todavía Me lo llevo A refrigerar Pero hoy No es el día En Cuatan Es cuando El pastel No se cose O sale más uno Porque alguien Está con el tojo Saludos ¿Alguien está Puedo qué? Alguien está Con el tojo De verdad De México Yo pensé Que otro país Ah No, no, no O sea Pero y la pregunta ¿Cuál era? Ya se me fue la onda ¿Por qué pasa? Ah bueno Puede ser Exceso de azúcar En la receta Falta llegar al punto De blanqueo en la receta O la receta Pues está mal Pesada Híjole Es que son muchos Muchos factores Chicos Y vamos a ir alizando Los bordes Bien Se fijan Que ayuda mucho Se los juro Que todo esto Está pasando Porque hice El sellado de migaja El sellado de migaja Tiene mucho que ver A que esté frío Y entonces Esto nos ayuda Está a punto De no hacerlo Porque dije No, ya empezamos Por aquí Por aquí Me encanta Como trabajas Saludos desde Paraguay Espero ser como tú Ay un saludo Desde Paraguay Que hay Que hay por allá Muchos En Paraguay Por aquí Monce pregunta ¿Cuál es la técnica Para que te quede Muy bien alisado Alrededor? Este Práctica Práctica Y mucha práctica Eso es Eso y una base giratoria Y una buena espátula Y el alisador Ayuda bastante Con toda la sumadora Y la práctica Sí América pregunta Bueno Dice Peloro de Tijuana Disculpa ¿No encuentro esas magas? Las mangas Las encuentras de venta En proveedora gastronómica De hecho Puedo mandar eso a Tijuana Y pues en tiendas De materias primas Para repostería Ah También Ya Argen y Soy Anda con todo Ahí va Por aquí Escribano dice Me ha pasado Que incluso De una mezcla La porción De un pan Sale bien Y el otro Me sale mal Ah No Fíjate Yo creo que Es eso Entonces Chécate el blanqueado Ve mis videos de YouTube Donde les muestro Cómo debe quedar el blanqueado Para que cheques Es que Yo siempre digo Que si el blanqueado Es el punto El punto ideal Así para Que tus betunes Te queden Digo tus pasteles Tus bizcochos Te queden bien Bien cocinaditos Que uno le sale bien Y el otro No Ah ok O sea del mismo batido Incluso De una mezcla Y la porción Un pan sale bien Y el otro Sale bien Ah Entonces Como dice Sofi Hay que checarlo Por aquí Karina dice Me fascina Tu base con glitter Saludos desde Alemania Gracias Karina Quiero ver si la vuelvo a sacar Estas estuvieron mandando A todas las partes Del mundo De hecho Gina Gabriela dice Saludos desde Panamá Tus recetas son excelentes ¿Podrías darme la medida De la mantequilla y margarina De ceboa de fin? Sí De hecho chicos Vean la receta Porque va a quedar grabada Ahí en nuestro canal de YouTube Entonces vayan a verlo Ahí Mira por aquí Marilyn Montilla Dice Yo he mejorado mucho Tus videos Los pueden ver Y la torta de bautizo Con mi red Ah sí Y cómo te fue A ver Platicamos Oigan Chéquense ¿Por qué los buttercream O sea De verdad Nos encanta comer El buttercream Es muy rico Pero por esa razón No lo hacemos en vivo Porque lleva mucho Por acá Rosa Martínez Dice Saludos desde Monterrey Estamos a menos 2 grados Tus videos Me han ayudado mucho Muchísimo Mil gracias Y bien Ay Te mandamos un saludote Y calorcito Calorcito Para que te llegue para allá Porque Ay no Y luego menos 2 grados Aunque ya es húmedo ¿No? A lo mejor se siente un poquito No No se siente La ansura Por aquí Natalia Pregunta Que cómo miren Las funciones De tu pastel Ah Pues las tenemos Estandarizadas Más o menos Natalia Entonces De hecho Por ahí Hemos hecho videos De rendimientos Y cómo dividir Los pasteles Y pues de ahí No chicos Hay que checar Primero que nada Cuidado con el clima Si ahorita está haciendo frío Eso también afecta Porque es contraste Entonces pongan un Ahí Cuando estén horneando Pues no tengan Climas prendidos Este No tengan entradas De aire muy fuertes Pasa que a veces Tienen las ventanas Abiertas Entonces Hay que tener cuidado Y Este Y quiere decir Que le faltó A lo mejor Un poquito de tiempo A tu pastel Oigan ya Ya no Es que luego Ya me voy a obsesionar Ok Pero por aquí Siri Siri pregunta Chef ¿Algún tip Para nivelar los pasteles Cuando en el futuro Me quedan chuequitos? Cómprate el nivel En la ferretería Cómprate un nivel Así de construcción Y ponlo en la parte De arriba La burbujita De que queda en medio Si está para un lado Quiere decir Que el lado contrario Es el que está chueco Y hay que cortar Un poquito más También Oigan O hasta polvo de hornear Caducado De luego No tenemos Como esa parte De checar los productos Y el polvo de hornear Ahí lo estamos utilizando Y no le nos damos cuenta Y de repente Ya está caducado Les digo Porque una vez Ya nos pasó Por aquí Grecia dice Hola Buenas tardes Ayer hice Me tomé un Quetocreme Y me encantó Muy gracias Por tu Ay Que bueno Que si te Te gustó Miren Ya tenemos Esta parte Y ya nos vamos A ir con los Dullados Y ya ponemos El brillito ¿Sale? Por acá Ayer te dice Me gustó mucho Seguir tus videos Los tips Que ya me encantan Me han ayudado Bastante Para mejorar Mis técnicas Me gusta mucho Hornear Y hacer pan Y hacer mis galletas Solo me falta Detallear Mis decoraciones De pastel Saludos Desde Ciudad Obregón Un saludote Este obregón Venga No te vas Deja Pongo acá Oigan Si Pues la idea Es que Que hagan Junto con nosotros Espérame Por un tiempo Exactamente Si Es el diplomado Ah déjame Le cuide tantito Para que nos traiga Los Los teléfonos Y para ver Miren Yo no recomiendo Voy a hacer algo Que no recomiendo Pero bueno No recomiendo Mucho Utilizar Este tipo De manga Para lo que viene Siendo el betún De mantequilla Pero ahorita tengo El betún De mantequilla Suavecito Entonces por eso Lo vamos a usar Para que dice Estefanny Es de Costa Rica Guadalcate Que es muy caliente ¿De qué me lo comienes? Ay no Hay el betún De merengue Luego Se llama Estefanny ¿Verdad? Estefanny Luego lo vamos a hacer Porque Sé que lo vas a necesitar Entonces Dando chancita Y luego lo hacemos Ahí dice Gracias por compartir Tus conocimientos De lourdes Comenta No soy pastelera Pero me gusta Ver tu like Saludos desde Monterrey Ay un saludote Dice Jackie Ya te encontré En Insta Sí En Insta Estoy como Daniel Oigan Estoy como Están como Decorando pasteles Pero eso es más De tienda El blanqueado 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 Y chequense Este El pesar Si los pesaron Bien A ver Por aquí Por aquí Este Preguntan que Si las clases De Secuk Pueden ser tomadas En línea Sí Ah chicos Secuk Ahora sí Miren Aquí está Nos encuentran Como Secuk MX Y el teléfono Voy a Para que tomen Este Sería Sale El 8716 06 7796 Para que estén Ahí al tanto Yo creo que Pongo esta Dullita No la Sería como La 4 A ver Pero La única pregunta ¿Qué pastel de 3 leches La recomiendas? Pastel de 3 leches De nuestra receta Ya ando ahí Con Ay Es que no me he recuperado Así Muchachos Váyanse a nuestro canal De YouTube Decorando pasteles Sí También Pues yo creo que Empezamos con Estén así Con la 4 Para hacer Como Luguitas Luguitas Pregunta ¿Qué cantidad O sea ¿Qué cantidad de betún Para qué tamaño De pan Le encanta Para este De 16 De 16 Receta y media Porque este De 15 De 15 De 15 De 16 De 18 Entonces Sí Está Vamos a ponerlo Aquí el betúncito Vamos a utilizar La duya Ahorita se lo repito La duya 4B Les digo No soy muy fan De usar ese tipo De mangas Con los betúnes Pero Ahorita Es lo que hay ¿Sale? Y como bien Les digo Cuando empiecen Con la práctica De duya Empiecen por atrás Y luego se van Hacia adelante Entonces vamos a empezar Con la duya 4B Y Me voy a ir así No En la crema Para batir Puede ser Pero en este No Empezamos En la parte de atrás Y empezamos A duya Así Ajá Presionamos Y retiramos Ajá Presionamos Y retiramos De esta manera Van a gastar Menos betún No hagan caracoles Nada más presionen Y retiran Y esto ya lo vimos Para que pregunt Dicen que quiere Aprender Pero solo Pueden los fines De semana Ah pues justo Tenemos diplomados También en línea En sábado Por acá Roxana Hace un comentario Que está Bueno Lo leí Está un poco Confundida Porque me dice Siempre las sigo Me gustan mucho Estos videos Y no sabía Que la señora Lupita Es tu mamá La maestra No Y yo Dicen que hay Capacidad Sí No 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 Mi amada Me traja A lo mejor Lupita Es otra No Es jacobina Griselda Nada que ver Ajá Ahí va el otro Entonces va así O le pongo una más grande Se me hizo muy chiquita Una más grande Como que no me Me gusta Mari Que tiene una La noche Estás utilizando Esa fue la 4B Y vamos a utilizar Una más grande Para la parte de arriba Porque esa no me Por aquí Mónica pregunta Que si de pronto Me puede tener Medina un fondo Para mirar Mejor esta vida Al de mantequilla Fíjense que Si hace mucho calor Sí Pero si está fresco No lo recomiendo Del todo Ahí preguntó Si colocaste El agua caliente Con color Sí Ajá Y así ya coloreé Más rápido ¿Y si no se baja El agua caliente? No Porque está haciendo frío Eso nada más aplica En temporada frío Pero en temporada De invierno Pues no La pregunta Que pueden usar La misma Solo presiona Más y se hace Más Ah No Ah no O sea sí O sea sí Pero no Es que luego No nos va A quedar tan bonito Bien Bien De chocolate ¿Quieren? De chocolate ¿Quieren? Ah Sí Díganos Sí A ver Ahí está Voy a hacer un poquito De este Para este Que me lo voy a hacer Los holandos Y aquí dice Quiero ver Ese pastel de cupcake Que se me va Ah Y es que clase Vigan Tana promocionamos Ese es este jueves Y son las clases de taller Déjenme se los pongo aquí Esta va a ser La duya 104 ¿Sale? Y déjame Otra marcamos Se los pongo acá Este va a ser Con la chef Consuelo Miren Va a ser este Y es de Blue Jay El personaje Va a estar bien padre Les van a enseñarles De hacer los cupcakes Hacer el betún Este Cómo van a hacer El paso de figura Las técnicas de duñado Cómo darlo Cómo presentarlo Cómo armarlo Todo eso Es el pasado de figura infantil Va a ser este jueves En el horario De la De la mañana De la tarde De la tarde Si mal no Recuerdo Ok Vamos a hacer Holancitos Pero quería checar Oigan Para hacer la parte de arriba De holancitos Yo siempre pongo Un circulito Que doblo Y luego ya voy marcando Como que donde van Unos con otros Pero creo que A ver Si me tengo un circulito De mientras Ahí Ahí dígame Entonces sí chicos Y de CQ Ahí están los teléfonos Que es el 8716 06 7790 Por aquí pregunta Claudia La Claudia pastelera Y dónde compras Y tu almuerzo Ay chicos Es de mi línea Decorando pasteles Esperemos Próximamente Hola Hola Muchos felices Bienvenidos De este reino De Camarulipas En Camarulipas Una pregunta ¿Tienes alguna Recita empanadita Rellena de chocolate De montera Porque me gusta Mucho tu manera De explicar Porque explica Super entendible Ay gracias Qué bueno Qué bueno Que tenemos equipo Que le gusta Cómo explicamos De verdad Es por tu manera De ser alegre Y contesta Yo soy de mi Siempre por compartir Tu conocimiento Ay gracias A ver Ahí está Vamos a ver El teléfono de CQ Para que le tomen Captura de pantalla Y ya de ahí Sale Este es una obleada Pero ustedes Háganlo con un papel No Aquí no teníamos Papel normal Y este Entonces van a tener Un circulito Sale del tamaño Ahí de su pastelito Y van a doblar A ver si Van a doblar Van a hacer así De acuerdo A los tamaños No importa Y luego van a doblar También del otro lado Para marcar De acuerdo a la cantidad De holanes Que quieran Por ejemplo Si yo quisiera Cuatro holanes Yo lo uso aquí Para marcar luego Con Pues yo creo que Con cuatro Que no voy a tener Para más Yo voy a marcar Donde va a ir Cada holantito Por ejemplo ¿Dónde está mi frente? En mi frente No quiero que acaben Porque El número de informes Es whatsapp Exactamente Y van a marcar Sale por ejemplo Aquí acaba Entonces ahí marco Marcamos Ahí donde está la línea Marcamos Marcamos ¿Sí? Por aquí Se ven en pasteles Preguntas Se puede guardar La mezcla Que ya no se usó Y se puede utilizar Disculpa Eso lo hacemos Para que nos queden A la misma medida Los holanes Sale Entonces ya entendiendo esto Vamos al siguiente punto Que es el dullado Con la duya 104 Ahora si Sofía Me dices ¿Qué qué? Si se puede guardar La mezcla Que ya no se usó Para hacer esto Sí, claro Dura bastante tiempo Entonces vamos a irnos Con este Y Ahí va Una pregunta ¿Para cuántas personas Servir este poste? Para unas 15 personas Más o menos Aproximadamente Es de 15 de altura Por 16 de diámetro Si quiero que mi cake Tenga un vino grande De fondant ¿Eso la podría usar? ¿Podría cubrirlo Con buttercream O ganache O crema O tiene que ser No Buttercream o ganache ¿O fondant? Ok Ahí va Y nunca empiecen Por la parte de enfrente Y empezamos por acá De acá Vamos a empezar Voy a marcar también Como la parte Intermedia Donde vamos a Llegar De cada uno ¿Sale? Para no bajarnos De más Ahí más o menos Ahí más o menos Sí Ahí Y ya de Ay perdón Me sube Y ya de aquí Vamos a tener Nuestra duya 104 104 Chicos Y yo siempre Dio que practiquen Otra parte Para ver Cómo lo quieren Porque he visto ¿Quién? Haz uno que empieza Aquí así Y pueden ir Haciendo como Un zig zag Para que ustedes Si lo quieren hacer Más sencillo Y luego otro Es volteando Con su duya 104 Al número Así ustedes Para hacerlo Más delgadito Y pueden ir Yéndose Estirándose Y volviendo Al punto ¿Sí? Como ustedes gusten Otro es Haciendo Como Olancito Y se van así Como hacia arriba Y hacia abajo ¿Sí? Me voy así Presionamos Y van haciendo esto El que les vaya gustando Más Son diferentes técnicas Misma duya Si lo quieren Grueso de abajo Es para el otro lado Volteando la duya Si lo quieren Finito de abajo Es con la duya 104 Entonces vamos a empezar De aquí Pues hay muchas maneras De hacer Como El holancito Así Ok Vamos a utilizar Con nuestra duya 104 Volteando Hacia abajo Ligeramente Vamos a empezar A presionar Y luego Hacer como Onditas Hacia abajo Y hacia arriba Para Y luego sigues También hacia arriba Otra vez Y así nos vamos ¿Sale? Ay perdón Ahí va el otro Pero aquí Andis Pastel Es la mejor Ay Andis Muchas gracias Por las porras Muchachos Pregunta Clau Que cuántos rellenos Tiene ese pastel Anda Clau Fíjate que normalmente Lo haríamos como De unos tres Pero ahorita Lo hicimos nada más En medio Fíjense la verdad ¿Por qué? Porque es pastel de zanahoria Pregunta Y si Si el pastel Tiene que estar Mucho en el refri Unos 20 minutitos Entonces se fijan Cómo paro ¿Verdad? Pregunta Se duele por aquí Se mira muy grande ¿Qué le digo De esta forma? No Es de 16 centímetros Cecilia Pregunta Si ese betún También se puede Humedecer a la lisa Ligeramente Porque si humedeces De más También el color Se cambia Elena dice Me encanta verte Recién me conecto Primera vez que escribo Me gustaría saber De los cursos Que impartes Yo vivo en Texas Saludos y bendiciones Si acá está el teléfono Selena Para que Ahí te esperamos En Secu Todavía pueden Este Inscribirse Así que Chequen los datos Bien aquí Pueden poner Otras Lullitas Pero pues ya Nos vamos a cerrar Igual con esta Porque Nos va a ir El tiempo volando La rellena Entonces Pues una Ay que le cambié Una Dieciocho Pregunta Marta ¿Cuánto tiempo de vida Tiene un pastel? Ay Marta Pues El tiempo de vida Varía Dependiendo el pastel Pero pues Se recomienda Como siete días Aproximadamente Aquí está Con la duya Número treinta y dos Vamos a hacer Como con chicas O ya se hace Muy gruesa Vamos Para aquí Nosotros analizando Oye me encanta Porque chéquense Nosotras todas Inseguras De que el tamaño Ya requían Y se que Usted es Shele Mira Ay perdón La veintiuno Paquete de estrés O sea Aquí va La voy a poner Veintiuno Sale Acuérdense Nunca empiecen Por enfrente Empiecen por lateral Vamos a hacer Igual Una conchita Y nos vamos A hacer Presionen Y estiren Presionen Y estiren Nada más Es presionar Y estirar No es hacer Caracoles Es que luego Veo mucho En los videos Que hacen Caracoles Chicos Y lo que pasa Con eso Es que Se llevan Mucho más Cantidad De betún Un saludote Hasta Guatemala Mira Pregunta Gigi Que si Enseñas Cómo Cambias La punta A la mano Ah Bueno Gigi Tienes que Tener Tu acoplador Eso Si se los Súper Recomiendo A ver Te lo hago Dulce Rebanada Dice Me encanta Ver tu canal Y aunque No lo creas Ha sido Mi inspiración Para hacer Pasteles Y sigo Tu canal Gracias Por los Tips Para ir Mejorando Ay Muchas gracias Oigan Se siente Muito Que agradezcan Tanto Porque De verdad De verdad Se nos motivan Para Seguir haciendo Los videos Cristina Uribe Dice Super joven Dani Que padre Que ya casi Tu cumple Gracias Dios te bendiga Siempre Que sigas siendo Siempre Siempre Igual De hermosa Y con esa Alegría Que te caracteriza Abrazos Y azucarados Con cariño Ay Muchas gracias Cristina Perfecto No pues si Ya me hiciste Sentir joven Vamos a hacer Unos hacia abajo En las partes De Ay perdón De en medio Con esta Dullita También No voy a A esta parte No porque A ver Que vamos a hacer Aquí Nada más Voy a hacer Unas Cuantas Así Y vamos a hacer Otros En forma Como lateral Solo así Nada más Para hacer Como unas Cadenitas O sea No Y es que En este tipo De pasteles Te puedes llevar Pues muchísimo Tiempo Porque puedes Poner arriba Luego una Dulla lisa Y se hacen Los puntitos Muy bonitos Y ya Lo que Lo que Quieres Pero pues Ya nos iríamos A dos horas Aquí Y los chicos Ya con el brazo Pues mira Llegamos una Bailaria Llegamos una Bailaria Martínez Ashley Dice saludos Mi querida Dani Me encantan Todos tus videos Y me ayudas A mejorar De mis trabajos Ay muchas Gracias Oigan Y si siguen Conectados Sonar Aquí tenemos Mil personas Ay que gusto Y Sofí ¿Qué? Y Sofí Siembras ¿Qué? Ahí vamos Bueno Una hora De irse Pero si Está mucho Llegamos Sí Bueno Sí Blanca La dice ¿Recomiendas En veterinario Pues el recién Hecho O De un día Sí Nunca Nunca Recién Hecho Yo creo Que siempre Hay que dejarlo En reposar Enfriar Pero a mí Pregunta Mucha gente Por tus Bases Ah ya sé No Hasta me da Cosa que pregunten Pero sí Ahí se ve ya Bonito ¿Verdad? Próximamente Es que ya Ni quiero decir Porque ni Esta pena Me da Pero próximamente Vamos a A tener Van a ver Que sí Pero próximamente Habrá Ah está La receta Fue lo primero Es que Saben que Nos la bañamos Porque hicimos Receta Y todo Sí Creo que Ahí fue El punto Extremo Natalia Cardoza Dani Preciosa Te extraño Muchísimo Saludos A tu madre Y a tus hermanas Nati Luego tenés Ese cook Nati También te extrañamos Mucho por acá Chequense Vamos a hacer Una Florecita De una flor De lis Vamos a hacer Presión En esta parte Cuando voy a 4B Vamos a presionar Y luego Vamos a hacer Lateral Como si fuera Un corazoncito Y lateral Sale Así Para cerrar Lateral Lateral Y lateral Ahí está Entonces Vamos a ir Hacia arriba Hacia el lado izquierdo Y luego Y luego Hacia el derecho Esa es la flor De lis Carla Dice Algún día Me van a salir Así como los de ustedes Saludos Desde hermosita Claro que sí Carla Cuando menos Te lo esperes Acuérdense que les digo Todo es práctica Bueno no Iba a cerrar Pero cierro Con un puntito Ok Ya estamos Ah sí Ya cambié Ya cambié la técnica Ok vamos a poner La parte de Arriba Y ya comenzamos A finalizar Fíjense que quería poner Un letrero Pero o sea No sé si Duyar la parte de arriba Y después hacerlo Pero ahorita lo voy a sacar En Aparte el color Creo que quedó Muy bonito Entonces ahí está Y le vamos a poner Brillos No obstante Ahí va eh Con la duya 6B Vamos a terminar La parte de Arriba Acuérdense Nunca empiecen Por su frente Empiecen por la parte Lateral Por eso sirvió mucho Lo de dividir Y vamos Ahí a Presionar Y estiramos Presionar Y estiramos Sí Y esto lo hago Para que se vea El borde Más grande No Ya tenía un buen Sin hacer El es de Boruca Mira aquí Dice Selene Ese pastel Si me lo preguntes Lo tendré que hacer Para mi cumpleaños Ay claro Selene Es para todos Para que Se despiden Y lo hagan Muy bien Aquí estamos Por eso Nunca Cerramos en los Frentes Sale Y ya que está aquí Chicos Ya pueden poner La frase Ya pueden poner Lo que quieran Ah nada más La chica que quería Que le enseñara Cómo cambiar Dullas Miren Tengo por ejemplo Aquí una duya Número Treinta Y veintiuno Perdón La retiro Todo el El taponcito Lo que viene Haciendo la rosca Cambiamos Duya Y con este Sellamos Sale Y ya con este Si quieren Pueden volver a A duyar Lo que Lo que guste Entonces De aquí así ¿Estamos bien? No sé Yo creo que Le voy a poner Otro duyado Más aquí O como Si de verdad Le falta algo aquí La duya Número 6B O ya lo ven padre Uno más pequeño ¿Uno más pequeño aquí? O ya Yo no voy ya Ok Ahí estamos chicos Ya quedó Vámonos a lo siguiente Que es la diamantina Para esto Les recomiendo Que quiten Todo el Ay perdón Todo el betún Que tengan alrededor Porque luego Se contamina De brillito Y ya con esto Acabamos el duyado Déjenme les doy De hecho quiero Grabar una ola De betún Va Ah muy bien Muy bien Sí Entonces Te digo Acabo el otro Va a ser brillosote Van a estar diferentes Sí Sí Ok A ver Ahí va Este es para Este es para Intro de TikTok Chicos Ahí va Tú me dices Digo Este es para El bottle cream ¿Verdad? Sí Sí Te enseño a hacer El bottle cream Perfecto Para duyados Para estos vintage De coquete Que se ven hermosos Vamos a hacerlo Está bien fácil Y este Ya nada más Le ponemos brillos Chicos Y ya acabamos ¿Sale? Entonces vean Vamos a poner El brillito transparente Generalmente Este tipo de brillitos Y los listoncitos ¿Dónde quedaron? Sofí ¿Dónde los puse? Ok Ahí les va Estos Nos los hizo Sofí Muy amablemente Que se ven hermosos Ay ¿Qué? No Está bien bonito Sí Vamos a poner La jefa de los moños Ay sí De verdad Yo moños No O sea Tengo que agarrar ahí Bien un tutorial Porque Le batallo Ahí estamos Vamos a utilizar Nuestro Daniglit Que va a ir Ah bueno Igual si quieres Nada más Argeniciste como video extra No sé si puedas Acá Déjate Le voy a Prender Este y este Ahí estamos Sí Para que entre un poquito Más de Luz O bueno Le doy el final Más bien con Con la intro Para darle Como dar brillo A tus pasteles ¿Sí? Vamos a poner Diamantina Grado alimenticio En este botecito Luego preparamos Nuestro Daniglit Con nuestro botecito Y lo vamos A insertar Donde queda el dientito Con su espacio Ahí quedó Y en el caso De polvos Va volteando Hacia arriba Y de esta manera Vamos a empezarlo A atomizar Todo el pastel Voy a irme de su lado Porque si no Los voy a llenar Como campanito Y vamos a empezar A poner brillitos Anda como son blancos ¿Sí se ven? ¿O no se ven? Sí Y vamos a empezar A poner brillitos Pregunta Cris ¿Cómo se llama? Este es El atomizador manual Daniglit Chicos Ya tengo un chorro Con ellos Pero luego ya Lo voy a sacar Nuevo en la En la página De mientras lo consiguen En proveedora Ay es que no tapas Ay es que no tapas Ay muchas gracias chicos Así le voy a dejar Y vamos a finalizar Con el Los moñitos Después le voy a poner Más brillitos ¿Vale? Para acabar Ok Vamos a ponerlo muy coquet Que ligerito ¿Se fijan? Los moñitos Pongamos De allá Y eran Una, dos Dos Estas Y ya Ok Ok va Siento que no se ve tanto Porque va a ser rosita Pero si alcanza a ver ¿Sí? Ok Ah pero de que como intro ¿Verdad? Ah ok Les voy a enseñar Cómo poner brillos En sus pasteles Vamos a ver cómo se hace Ok ya ¿Cómo lo ven chicos? ¿Bien? ¿Ya les gustó? Yo no sé si ponerle Más brillitos Que ya Muy coquet Sí no lo sé Bueno ahí vamos Y vamos a ver el toque final Ahora sí Con los moñitos Y un poquito de betún Ay perdón Estoy peggy peggy Ah Que se ve muy bonito Muy bien Ahora sí Los moñitos van a ir aquí Muy coquetones Chéquense Qué bonito Ok Y aquí el secreto está en que Vamos a poner betún fresquecito Y vamos a poner nuestros moñitos Qué hermoso Ahí está Y así te va a ir en todo el pastel Y chicos pues muchas gracias A todos los que se conectaron De verdad que gracias Gracias Este Espero les haya gustado mucho Esta técnica El moñito puede ir aquí O también nos pueden poner En la parte de arriba Como ustedes gusten Y donde más lata Para nosotros aquí nos plateó Pero el betúncito Si tiene que estar Pues fresquecito Por eso es que Dejé ese espacio Para poner los moños Que ya se me andaba olvidando ¿Vas Sophie? Sí Ahí lo van a poner Por acá preguntaban Qué color era la diamantina Blanca Es transparente Dice Beatriz Jaro Como siempre Chef Excelente trabajo Me encanta Pues ahí quedó ¿Cómo lo ven? Ya estamos Gracias Olivia Muchas muchas gracias A todos los que me mandan Regalitos en TikTok Gracias Olivia Y espero que te haya gustado Mucho este pastelito Queremos Vean Pues ahí quedó Nuestro pastelito Ya nada más Le voy a poner un letrero Arriba No letrero Perdón Escrito Esta voy a ver Qué le pongo Pero bueno chicos Espero les haya gustado Mucho el live Que lo puedan poner en práctica Y ya tienen su pastel En técnica Muy coquetón Diría yo Si está coquetón Me gusta Me gusta No sé si ponerle arriba Qué tipo de letra negra Blanca ¿Qué será? Pues bueno chicos A todos los mando Muchos saludos sucarados Espero hayan disfrutado Este live Lo pongan en práctica Vieron betún Alisado Dullado Muchas técnicas En un live Entonces A disfrutarlo Y nos vemos En el próximo live Y video El viernes En decorando pasteles Acuérdense de ahí Y si quieren aprender técnicas Pero paso a paso Que son clases como de cuatro horas En vivo Recuerden entrar a CECUC Les paso por último Los informes para los diplomados 87-1606-7796 Y también es el mismo teléfono Por si quieren tomar La clase De Blue Jay Que es de tipo de pastel De jequitos De pasada figura También chequen ahí Está padrísimo Va a haber Pus de galletas Americanas deliciosas también Va a haber De macarons Va a haber clases de un día Una mañana Una tarde Y con certificado de CECUC Entonces Manden ahí el teléfono Al 87-1606-7796 Y pues bueno De verdad Tengo corazón Espero que lo hayan disfrutado Este va a ser mi pastel De cumpleaños Lo voy a tener Bien refrigeradito Para el miércoles Luego en TikTok Ven las historias Del día a día ¿Sale? Gracias chicos Soy la Chica Y nos vemos En el próximo video Bye Gracias a los que se conectaron Gracias, gracias Los quiero mucho